Y ahí, ¿qué pasa, locos y locas? Aquí, Yoyito, y bienvenidos a Prince... Ahora he permitido que el Dahaka me controlara y me llenara de temor. Temor a ser capturado, destruido, a perder a mi familia y a mis amigos. Pero ahora la criatura me llena de rabia. Acabaré con Kailina en el presente y será libre. Claro que sí, joder. Y bienvenidos a Prince of Persia, el alma del guerrero. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez y es que estamos en la recta final. Vamos enfilados después de cometer semejante cagada a la hora de matar a Kailin en vez de matarla en el pasado. Todo evitando que crease las arenas del tiempo, matándola en el presente y, como digo, metiendo la mano, la pata, el cuerpo y la cabeza dentro de la caca. Básicamente, cuidado con eso. Para ello, tuvimos que conseguir la máscara espectral con la que nos convertimos en el espectro de arena. Y de alguna forma, porque todavía no lo hemos visto, poder cambiar ese error de alguna forma, enmendarlo. Dicho todo esto, sin más, vamos a darle caña porque creo que posiblemente seamos capaces de terminar lo que queda de juego en este directo. Vamos a recuperarnos. No, no, no hace falta guardar. Esto ya es exagerar. Eh, no. Vale, ¿cuál es el objetivo actual? Vuelve al vestíbulo de acceso pasado. Cuevas sagradas pasado. ¿Somos esa extraña criatura ahora? Lo que no sé si lo hemos hecho bien. No, no, no. Esto es el futuro. No es el presente. Ya no deí ni con las épocas, macho. Bueno, bueno. ¿Se nos olvidó de alguna forma? Es que no sé si es en esta época o en la pasada. ¿Activamos el portal siquiera? Sí, ya está activado. A ver. Por esto no me mola dejarlo en los portales, porque no me acuerdo ni de dónde estamos. Vale, esto es idéntico. ¿Qué oye, torre capacita? No. Vamos a volver otra vez. Creo que ahora sí que sí. Lo único que se me hacía un poco extraño volver es dando las trampas estas aquí otra vez, pero bueno. Vale. Vale. Ahora, hacer esto a la ida es fácil, pero a la vuelta, amigo mío. Uf, menos mal que te dejas caer. Claro, y de ahí por hecho que esto lo tienes que hacer... Ahora, ¿no? Sube. Será tan simple como volver a la zona central, al vestíbulo, y ya está. ¿Cruzarnos con nuestro yo y simplemente hacerle la pirula? Nah. Claro, es que te dice... Un segundo. En el pasado. Y estamos actualmente en el presente. Vale, vale, estamos bien, porque te dice cuevas sagradas pasado, y arriba pone vuelve al vestíbulo de acceso pasado. Vale, estamos bien. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Aquí sin almas estás jodido. Sin arenas. Macho, la perspectiva no ayuda mucho. Vale. No os engañéis, ¿eh? Siendo este bicho no tienes ni más poder ni hostias. De hecho, todo lo contrario. Se te va mermando poco a poco la vida. Eres un mierdas. No lo he guardado por si acaso. Cofrecillo. Ah, molaría algún rollo habilidad, ¿eh? No os voy a engañar que esos cofres tuviesen algún tipo de almas. Un poquito a lo God of War. Dinero. ¿Y tú qué demonios eres? Un jefe, ¿no? Estupendo. Me he acordado de este bicho. Enseñame tus pasos. Hay que recordar que perdimos el arma... Vale. Te puedo lanzar al pozo. El arma secundaria buena. A ver si nos podemos hacer con otra. Me da que tú con la cola golpeas, ¿no? Vas a lanzar mierda. No. Aparentemente, es bastante simple. Tampoco puedes dar vueltas como un loco porque, como digo, vas perdiendo vida. Vale, pues hay que utilizar poder. Córtale la cola, como en Dark Souls. Joder. Esquiva. Me cago en todo. Nos ha pillado, ¿eh? Pero bueno, más o menos un tercio de la vida. Tenemos aún un poco más de la mitad. ¿Por qué no lo fija cuando está lejos? Que eres míope, loco. Es el momento. Es el momento. Mamá de pequeño me decía que no pegas a los animales. No lo estamos haciendo nada mal para ser la primera vez. De hecho, yo creo que si nos ponemos un poquito las pilas, podemos hacerlo polvo. Ahí, ahí. Tiene como algo en la cabeza. Me acaba de fijar y tiene como un rollo barbita y todo el bicho. Tres, cuatro pelos que le quedan. Vete a Turquía, loco. Vale. Aquí a la derecha no puedes esquivar, ¿eh? Mitad de la vida nos va a costar. O sea, muy buena jugada tenemos que hacer para acabar con él. Pero, eh. No se pierda la esperanza. No sé qué es eso. Ah, vale, el ángulo. Se lo he cambiado yo. Vale. Vale. Son tres. No lo veo. Y si no lo veo, no puedo esquivarlo. Siete, cuatro, siete, sobrevolando la zona. Preparándose para impacto. Vamos. Déjate caer. ¿Una vez más? Vale. Es nuestro. ¿Esto cómo se llama? ¿Un glifo, grifo? ¿Cómo le pones? Vale. Va a ser muy justo, ¿eh? Se puede dar el caso de que te quedas con muy poca vida y se te va mermando y acabas muriendo y no te mata nadie. Eso tiene que ser una jodienda que te cagas. Vamos, no huyas. Vamos. Vale. Hay que volver. Ahí mismo. Ahora voy leyendo. Lo puedo. Último golpe. Lo logramos. Uf. O la voz más grave de Twitch. Veinte años de fumar sin parar. Ah, es coña. ¿Qué tal, Hulpan? ¿Cómo lo llevas, loco? O loca. Ha bajado esto. Ha bajado el puente. Ha roto esta parte. ¿Nos sigue bajando la vida? ¿O a partir de ese punto ya no hay...? No. No, no, no. Ya no baja. Bueno, por lo menos te puedes quedar tranquiloso si te deja prácticamente uno o dos golpes. ¿De una trampa es un golpe de un enemigo o es un par? O sea que tampoco... No es que te deja muy bien parado, pero... Hop, hop. Madre mía. Tiene como algo que le cuelga... Y no es el rabo. Son como un rollo vendas. ¿Os dais cuenta? Que se van como moviendo. No sé si es por el viento. Es algo raro. Aparte de la máscara, ¿eh? Me gusta el diseño. Vale. También tenemos la mejor espada del juego. Todas las... Oh, adiós. Todas las mejoras, bla, bla, bla. Ahí está. Faltaría un arma... Secundaria. Ah, ¿sabéis lo positivo? Atentos. Fijaros a la... A las arenas. A los huecos. Creo que se regeneran con el tiempo. Ahí está. Es la ventaja, ¿vale? Es el poder especial de este bicho. O sea, más te vale gastar... Arena por un tubo. A ver, tampoco te vuelvas loco. Perfectamente puedes gastar más de lo que te se... Se regenera. ¿Me entiendes? ¿Ahora? Otro poco. Mira dónde dimos, chaval. Esta es la parte... Que hicimos un poco de hincapié... Cuando estuvimos en esta torre de... ¿Cómo demonios? Vale, pues ahí tenemos un cofre delante. Quiero probar esta... Esta espadita... Contra enemigos normales. Buah, estos se van a cagar. A ver, si no me hago un lío con la cámara, eso sí. ¡Eh! De una hostia no puede ser. Guau. ¿Qué es esta espada, loco? Vale, no guard... Sí, vamos a guardar, eso sí. Bueno, ya que el combate para ellos va a ser una inferioridad, pues... Creo que podemos incluso pasar a ellos. Ir a lo que tenemos que ir. Creo que es que... No sois dignos. Por ejemplo, ¿ahora? No. Ahora. Tuve el día de ayer un problemita, un directo grabando Resident Evil 6. Toma. Con el tema de la grabación, la imagen y demás, que se veía un poco raro a veces. Había como una pequeña... Distorsión, no. Bueno, una bajada de frames, algo raro, era un poco de todo. Y por lo visto era del antivirus, macho. Me di cuenta porque editando en el Sony Vegas, me daba un error el antivirus. Y a veces, no sé por qué demonios, como que los procesos que consumen más RAM, más CPU, como que los anula o algo así. Por inestables, no sé, un poco loco. Cuando estoy jugando, pues lo que voy a hacer es desactivarlo. Soy carne de hacker. Tu voz es un poco menos grave que el de la ducha fría. ¿Quién es ese o qué demonios es eso, tío? La ducha fría. Ah, es que sabes cómo es el rollo. Yo soy el de la ducha caliente, tío. Es un canal de YouTube. Que es de rollo gameplays. Hostia. Vale. Ah, es de desarrollo personal. Me gusta también este tipo de contenido. ¿Cómo me hace gracia este hombre, macho? El del... Es ese. El del Helio. ¿Hay que hacer algún día algunos directos en Twitch inhalando Helio? Hey, loco. Bueno, me sale esa voz. Bienvenidos aquí a un nuevo directo. Vamos a beber un poquito de agüita. Le echaré un ojo. Nah, no guardamos. No de momento. Y si es bueno, pues. Creo que tenemos que pasar de esa zona sin más. Dudo que tengamos que hacer otra cosa, pero de todos modos... ¿Cómo vamos? Ah, mira. Estamos prácticamente aquí. Ah, ni te con... Bueno, venga va. Si es lo que quieres. Iba a decir si a los otros... Los bandidos... Oh, oh. Claro. Demasiado pronto, huevón. Se acerca a su barco, como presagió la línea del tiempo. Lo lamento, Emperatriz. ¿Habéis hecho lo que ordené? La tripulación está reunida y el barco está listo. Id entonces. He activado los portales de la isla. Viajad a su tiempo. Y atacadle en el mar. ¡Y matadlo! ¡Matadlos a todos! ¿Cómo usted? No me gusta nada, vuestro tono. Sabéis que no podéis cambiar la línea del tiempo. No se puede burlar al destino. Y aún así, me enviáis a esta misión. Si vos falláis y él llega a la isla, yo os mataré con mis propias manos. ¡Y ahora id! Es extraño. Kaylina y yo no somos tan distintos. Ambos deseamos cambiar nuestro destino. Lástima que uno de los dos tenga que morir. Y no vamos a ser nosotros. Objetivo actualizado en el mapa, claro. Es que la movida ahora... Amigos míos... Es que... Claro, hay que hacer tiempo. Pero... ¿Cómo? A ver, un segundo. Aquí. Maldito sonido, bug. Intenta llegar al salón del trono... Tronof pasado. Vale, ¿y eso cómo? Tremendo jaleo, loco. Aquí posiblemente nos perdamos un poco, ¿eh? Se ven mejor los pechos que las caras. Según las caras y según los pechos. Vale, corre. Da tiempo. Claro, no podemos pasar al centro porque... El otro príncipe pues no ha llegado a... A esa parte. No, mierda. Vamos de... No. ¿Da tiempo? No da tiempo ni de coña. Vale, qué bueno. Hidratarse. Gracias, amigo. Aquí ando. Dándole un poquito a Princesa Persia. ¿Me dejaste tirado esta mañana? Con el Resident. Vale. Otra vez a subir, ¿no? Creo que sí. Por esta zona hay como dos portales, si no me equivoco. Pero... Creo que hay uno en aquella zona. No, ahí no hay ninguno. Ahí dábamos a una de las mejoras. De hecho, la primera que consigues en esta zona. Luego hay otra puerta aquí que esta. Creo que es la del portal. Y luego la otra lleva al final de la torre. Ahí se queda todo. ¿No? Sí. Está luego tú. No me complico. Tengo ganas de terminarme esto porque... Así nos podemos poner con Steel Rising o... No sé. Cualquier otro juego de Play 2. James Bond. Quiero jugar a James Bond. James. Vale, pírate esto. El Jimmy. Ni que fuera mi culpa. Nah, esta te la guardo. Un día estaremos los dos amenazados a punta de puñal. Y te diré... ¿Te acuerdas de aquella vez que me dejaste tirado sin jugar al Resident Evil 6? Conforme te lo digo, te di una patada en la espinilla y te quedas. Que te roben a ti. Pero esto de aquí ha vento 30 años. Que es cuando más duele. Yo, que esté. Ahí viene. Ahora se pone interesante la cosa. Este bicho te sigue en todas tus formas. En el pasado, en el presente, como espectro, como no espectro. ¿Qué zona es esta, por cierto? Es una de las que nos falta, creo, por descubrir del mapa. ¿Se ha quedado bugado el juego, loco? ¿Hola? No me jodas. ¿Se ha quedado pillado el emulador? ¿Qué es esto? Sala del jardín. Vale. ¿Por aquí puedes pillar todo lo que quieras? Total, ¿puedes curarte? Ah, enemigos básicos. ¿Esto no es una arma básica? Y esta es una de las primeras partes donde nos vemos con el príncipe. Que justo él pasa por aquí. No, vatos. No hacéis que molestar. ¿Vuid mientras podáis? ¿La otra? Ah, sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar esto? Toma. No. Vale, hay que subir. Otro lado. Ah, vale. Vale, esta es la zona donde seguimos a Shadi. Y aquí justo hay una mejora. ¿Que podemos ir por ahí? ¿O podemos subir aquí arriba? Me pregunto qué hay. No lo sé. Claro, es que aquí el camino se divide, amigo mío. Me haces un poco el lío. El Prince of Persia a las dos torres lo podemos jugar desde Uplay porque se puede poner a pantalla completa. O sea, hay que recordar que no hice eso mismo con este porque solo podías ponerlo a 1600x900 o algo así. O sea, no podía ponerlo en pantalla completa. En cambio el otro sí, el tercero. El primero pues esperaremos al remake. Yo creo que si Ubisoft se pone un poco las pilas, para 2030 lo tenemos. Para navidades. Uf, cuidado. Eso sí, el horno de Assassin's Creed que no pare. Han anunciado como 4 o 5, loco. Ahora. ¿Podrás? Sí. Pasa del rollo. ¿Y vos os consideráis un experto esparachín? Mi madre me decía que sí. Mierda. Un toquecito suficiente para todos. Claro, pero ¿qué sentido tiene venir a esta parte? Ah, vale, puede ser. Puedes ir porque no me suena de nada. Al igual guardar un... Mierda, un poco tarde. Hice cuanto pude, emperatriz. Es un guerrero demasiado fuerte. Decidme, ¿ha llegado a la isla? Aún peor. Me ha seguido a través de un portal. Está aquí, ahora, en nuestra época. ¿Cómo os ha expresantaros ante mí y admitir vuestra derrota? Debisteis morir para protegerme. No perderé la vida por esta estupidez. Si queréis cambiar la línea del tiempo, ¡hacedlo vos sola! Después de todo lo que he hecho, ¿cómo os atreves? Tranquilas, damas. No se peleen por mí. Ya sé cómo termina esto. Me ha jodido un poco el no poder guardar, ¿eh? No he caído. No pensaba que se iba a accionar la cinemática. No pasa nada. Lo que te puede sacar un poco de la historia es que con el espectro avanzas mucho más rápido a lo que verdaderamente avanzabas con el príncipe. No tiene nada que ver, pero bueno. Si no, vuélvete a tirar aquí otras 5 o 6 horas hasta que el otro haga todos los pasos, active las torres y bla, bla, bla. Lo volvemos a ver cuántas veces. A ver si soy capaz de hacer memoria. Lo vemos una vez. En la primera torre. En la de mecanismos y engranajes. Al final del todo. Y creo que hay otra parte más. ¿Y esta qué zona es? Vale, estos sí que son más duros. No pasa nada. Ese poder mola, pero claro, si te golpean justo... Ahora. Dios. ¿Limpieza y desalojo, bichos? Esquiva. Pírate de aquí, loco. No paran. Quieto. Abajo. Salta. Otra vez. Y otra vez. ¿Quieres ver lo que se hace? Toma. Es una bastada esto. Y ya tenemos el poder otra vez. Las arenas, perdón. ¿Más? Venga, va. O morir. Vale. Tiendo que es ahí arriba, ¿no? Mata la vuelta. Pequeño vistazo, puf. Un camino un poco complicado. Hola, ¿por qué no te reciclan escenarios y no pasas por el mismo lado? ¿Cómo se ha entretenido? Locos y locas. Cienciano. Jodido. Gracias por ver el video.